Cinco increíbles imitadores se preparan para hacer frente al desplante y potencia de esta banda. Artistas como Celia Cruz y Rafael, saben que hoy es su gran oportunidad de obtener la revancha. Jerez Joplin ha debido sacar fuerzas de flaqueza para superar momentos difíciles, pero esa misma fortaleza la puede llevar a la victoria. Cuando yo me subo al escenario, no sé lo que pasa en mí. Es tanta la ansia que me da de cantar, me gusta y lo tiro. Estuve, sí, con varias depresiones, con mucha tristeza, también que se juntó mucho con la muerte de mi papá hace poco. El sonido de la voz causa atracción. La pude notar en el público, conversé con muchos. Son como varios sentimientos que tú no puedes enterrar mucho. Y que gracias a esto, también el programa, me han ayudado igual en gran parte. Me siento en Bustock porque este trache lo usó Janice en Bustock. Así que ojalá, esperando que sea una buena cámara para lo que se viene ahora. Estamos agregándole extensiones para crear más movimiento en el pelo y más largo de la densidad. Tenemos una tremenda pinza. ¿Qué canción vas a cantar? Balanché. Cala Leire, vamos con toda la energía, ahora hasta el escenario. Debo decir que igual está complicada la cosa. Que sea lo que Dios quiera, no. Rindiéndole un homenaje a su padre, Jennifer, sale decidida a dejar el alma en el teatro de los talentos. Mi nombre es Janice Jovlin. Janice Jovlin, adelante. ¡Gracias! 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 Volvió con mucho más sentimiento al cantar, con mucho más desgarro, dando notas muy difíciles de dar. Y la verdad que me hizo recordar el desgarro y la fuerza del artista que está invitando.